Es interesante, a partir del caso de Camero, hablar de este tema. Efectivamente, ¿es irreversible lo que está pasando? Bueno, la verdad que muy sentida la carta y muy claro como lo expresa. De ahí un par de cosas. Maculopatía es una alteración de la mácula. La mácula es la parte central de la retina. Cuando la imagen entra al ojo, llega a la parte posterior y impresiona un tejido que es la retina, que recubre la pared interna del ojo como si fuese una cámara de una pelota de fútbol. La parte central de esa retina se llama mácula. Cuando nosotros miramos algo, cuando le vemos, por ejemplo, la cara a alguien, la cara se la estamos mirando con ese sector que se llama mácula. Y el resto de la retina nos da el resto del campo visual, de lo que nosotros vemos alrededor de lo que estamos mirando. Una máculopatía lo que hace es una alteración de esa visión central. Entonces, la persona que tiene una máculopatía que no fue detectada a tiempo o aquella máculopatía que a pesar de los avances que hoy existen y que tenemos no puede ser controlada, lo que pierde es la capacidad de la visión central. ¿Y qué es eso? La visión central es lo que nos permite a nosotros distinguir, discriminar. Querer ver el rostro a una persona, querer leer, todo eso lo hacemos con la parte central de esa que se llama mácula. Entonces, la persona en definitiva con esta alteración no pierden la visión por completo, pero sí que pueden quedarse ciegos. Y hablamos de ceguera no como una pérdida total de la visión, sino como una persona que tiene menos de un 20% de capacidad visual. Es decir, la persona que no llega a ver más de un 20% es considerada legalmente ciega. Igual que aquellas personas que no ven más de un 20% del campo visual, aquella persona con glaucoma, por ejemplo, también se la considera legalmente ciega. En el caso de la máculopatía, no va a perder la visión porque va a seguir viendo con el resto de la retina lo que no va a tener es la capacidad de discriminar y la visión útil sería que la visión sea central. ¿Y cuál es el origen, doctor? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué se produce? La máculopatía, la causa más frecuente es lo que se llama degeneración macular relacionada a la edad. Es decir, es una alteración que está relacionada, que aparece con más frecuencia después de los 70 años y que comienza, siempre decimos, cuando la mayoría de las veces la máculopatía comienza con, no una pérdida de la visión central, sino con una alteración en la forma de la imagen que vemos. Es lo que se llama metamorfopsia. Nosotros le explicamos a nuestros pacientes, cuando una imagen es proyectada sobre un telón bien estirado, la imagen impresiona bien y se forma bien la imagen. Cuando esa misma imagen nosotros lo hacemos sobre un telón que tiene arrugas o sobre una cortina, vemos que la imagen se deforma. Eso es lo que sienten en un comienzo las personas que tienen una maculopatía, una metamorfopsia. Entonces comienzan en la visión central a perder, o los renglones comienzan a ver los torcidos, o las líneas, las puertas, cuando uno está mirando algo práctico, comienzan a distinguir que esas, o una puerta, o una vereda, o en el mismo televisor comienza a ver esa alteración de la forma. Hoy, gracias a Dios, gracias a la ciencia y a Dios, existen medicamentos que se colocan directamente dentro del ojo, son sustancias que se llaman antiangiogénicas, que sirven para detener, muchas veces revertir estos procesos. Lamentablemente, no todas las casas, o la forma de maculopatía, pueden ser pasibles de tratarse con estos medicamentos. Claro, entiendo. Porque habiendo tantos adelantos, que hemos comentado en tantas oportunidades, en el terreno de la medicina en general y de la oftalmología en particular, es curioso que esto no pueda revertirse, que no pueda cambiarse. ¿Sabes qué, Cristian? Que como en todo el resto de los organismos hay algo que la ciencia todavía no ha podido revertir, que es el daño del tejido nervioso. Cuando se daña el tejido nervioso, todavía no puede, ni con medicamento, ni con cirugía, no hay algo que haya podido hacer que se revierta y que vuelva a funcionar un tejido nervioso que se dañó. En este caso, nosotros en la oftalmología lo sufrimos dos, en la retina y en el nervio óptico. En la retina, a través de estos, o los desprendimientos de retina, o en los pacientes miopes altos, que tienen también este tipo de maculopatía, pero se llama maculopatía miópica. En el nervio óptico, a través del glaucoma. Y son en la retina, a través de la retinopatía diabética. Y siempre le explicamos que hay que llegar antes que se dañe, porque cuando se daña ese tejido nervioso, podemos intentar evitar que siga avanzando ese daño, pero no revertir lo que ya se dañó. Entonces, en definitiva, las personas que tienen maculopatía tienen que asistir a controles que son frecuentes. Le damos nosotros, a nuestros pacientes, un cuadriculado especial que se llama grilla de Amstler para que el paciente, él mismo, se haga un autocontrol, un autochequeo semanal. Y de esa manera va a ver si las imágenes comienzan a deformar o no. Sabemos que el 50% de los casos de maculopatía son bilaterales. El 50% de un solo ojo son asimétricas. Entonces, puede empezar un ojo, hay que controlar también el otro. Pero hoy es más esperanzador que hace 10 o 15 años atrás. Hace 10 años atrás, muchas veces le palmeábamos directamente de entrada el hombro al paciente diciéndole que no íbamos a poder hacer mucho. Hoy, en la mayoría de los casos, sí se les puede ayudar. Doctor, y por fuera de lo estrictamente médico, científico, a mí me asombra mucho este discurso que tiene Camero, que es de una resignación casi positiva, le diría, no sé cómo denominarla. ¿Esto le pasa con algún paciente en general de que la gente termina después aceptando que es así? Sí. ¿Sabés cuando se llega a ese tipo de resignación? Cuando el paciente sabe que hizo todo lo que estaba a su alcance y los médicos lo mismo. Entonces, cuando el paciente sabe que consultó a tiempo, que se le indicó a tiempo y en forma, que el paciente hizo el tratamiento como se lo indicaron, y que a pesar de todo eso el resultado no es el obtenido, el paciente, no le digo que está contento, se pone triste, pero está tranquilo. Al revés es el paciente que, sabiendo que tenía una enfermedad, sabiendo que, por ejemplo, tiene glaucoma o una maculopatía o una retinopatía diabética, que son todos problemas que son muy traicioneros porque tienen algo en común, no duele. Y como no duele, el paciente le cuesta muchas veces tomar la decisión de hacer los tratamientos, que muchas veces son simples, ponerse una gotita una o dos veces por día. O sea, ese paciente que pierde la visión sabiendo que pudo haberlo evitado es un paciente que, lejos de resignarse, se queda resentido. Entonces, por eso dije que muy sentida la expresión y muy clara la expresión y lo que deja claro que hizo todo lo que tenía a su alcance. Y los médicos también.